Se pierde los dientes, los dientes, los dientes Se pierde los dientes, los dientes, los dientes Se pierde los dientes, es hora de la escuela Vamos, vamos, vamos Dona un instante zapatos, zapatos, zapatos Busca tus zapatos, zapatos, zapatos Ponte tus zapatos, es hora de la escuela Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está tu chaqueta? Chaqueta, chaqueta Busca tu chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte tu chaqueta, es hora de la escuela Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está tu mochila? Mochila, mochila Busca tu mochila, mochila, mochila Ponte tu mochila, es hora de la escuela Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están tus deberes? Deberes, deberes Busca tus deberes, deberes, deberes Toma tus deberes, es hora de la escuela Vamos, vamos, vamos Te cepillaste los dientes Ponte tus zapatos, ponte tu chaqueta Ponte tu mochila, toma tus deberes Toma tu luchera, vamos, vamos, vamos Te cepillo